Año mil después de Cristina, la era robótica ha avanzado a pasos agigantados y un robot simulando ser un hombre fue enviado al pasado, para ser exactos, 2016, con una misión, destruir a dos personajes de radio. La cosa es sencilla, negro, yo te voy a programar, vos tenés que volver al 2016, en esa época se hacía un programa de radio re pedorro, así que volvé, tenés que hacer pelota a los dos negros que están ahí. Vos quedate tranquilo, que la misión es re fácil, porque estos monos nos matan una mosca, no son picantes ni ahí, ¿viste? Viaje programado en 3, 2, 1. Ah, negro, y cuando termine, pasá por una roticería, trae una pizza y una birra, que acá ya no se fabrican. Objetivo localizado, 96.3, Radio Fé, exterminar locutor. Verificando archivos, Adrián Almada, inofensivo. Pero lo que el exterminador no sabía, era que la persona que él buscaba tenía grandes amigos en la farándula de superhéroes. ¡Santas bolitas de fraile Batman! Están queriendo acabar con el programa de nuestro amigo, ¿qué vamos a hacer? Tranquila Robin, prepara la baticleta, vamos inmediatamente a ayudarlo. Superman, que también se había enterado de los planes del futuro, decidió ayudar a Batman y Robin en la lucha contra el robot que venía a asesinar a los locutores. Che, Luisa, escúchame, yo me tengo que ir, me llamo Batman, está con Robin, dice que hay un problemita, ¿viste el negro que hace ese cupé? Bueno, quiere hacer pelota, así que me tengo que ir. Cuida al nene y yo ya vengo, ¿sabes? En ese momento se desataba una gran lucha en la ciudad entre el bien y el mal para depender a estos grandes locutores. El bien estaba perdiendo contra el mal. Batman abatido, Robin en un basurero y Superman... Acá, tomando una bella. Y ahora, ¿quién podrá ayudarlos? Yo, el chapulín colorado. No, si voy a ser Espíritu González, menso. Abran paso, que aquí con mi chipote y sillón le voy a romper la cabeza tototota. Solo dos golpes bastaron con su chipote para destruir y exterminar al exterminador. Ahora el programa S.Q.P. puede continuar gracias a un superhéroe latinoamericano. ¡Ándale, ándale, arriba, arriba, epa, epa, ándale, ándale! No, no, él no. Fue el chapulín colorado. Esta historia continuará. ¡Qué guacho! Me quedé sin piso y sin piso y ya de vuelta. ¡Qué garrón!